Cada uno de ellos con sus ideas, con sus propuestas, pero hoy unidos por una sola consigna. Se van a votar al Senado con el voto de ustedes el 30 de junio, votando la 3. Votando la 3 con la lista que ustedes quieren de cualquiera de ellos. Porque qué lujo que tenemos en el Cerro Largo de tener estos 6 precandidatos. No todos los pueblos se pueden dar ese lujo. Y recién hablaba Graciela, y a mí me toca presentar a otra mujer. Nosotros venimos diciendo a veces que quizás sea el tiempo de que llegue la hora de la mujer en Cerro Largo también. Que puede ser Graciela. Que puede ser... Que puede ser también ella, sí, por supuesto, Carmen Thor. Carmen, una mujer. Una mujer que desde hace 20 años acompaña a nuestro líder en la buena, en la mala, la guerrera, la autora, Carmen Thor. ¡Votar a la 3.000 con carne, la más segura de Botana. ¡Votar a la 3.000! ¡Votar a la 3.000 con carne, la más segura de Botana. Ustedes no se imaginan la emoción Ustedes no se imaginan la emoción que es estar acá y sobre todas las cosas estar acá con un 3 ahí adelante es lo más lindo que le puede pasar a alguien que trabaja en política en Cerro Largo lo más lindo y cuando los veo a ustedes todos no me queda más que agradecer agradecer por supuesto la militancia de la 3000 que está ahí, como siempre pero agradecer a la militancia de todas las listas de todas y cada una de las listas porque de eso esa es la 3 la 3 es la azul y blanca de todos la 3 es la azul y blanca que queremos todos la 3 es la azul y blanca del corazón y cuando nos dijeron que tenías un espacio tenés un espacio para hablar y qué decimos en 5 minutos qué podemos decir en 5 minutos que estamos con la misma fuerza con las mismas ganas y con la ilusión intacta de hace 20 años cuando nació la 3 con esas ganas nuestra agrupación la 31 de octubre y por qué se llama 31 de octubre no crean que es por las brujas o por Halloween se llama así porque es en homenaje a nuestra lista 3 que cumple años el 31 de octubre nuestra agrupación se llama 31 de octubre cuando nació la 3 y nosotros nosotros todos hemos recorrido el departamento hemos recorrido cada barrio le hemos llevado nuestro mensaje le hemos llevado nuestros sueños y los hemos compartido hemos ido a la campaña recorrido los caminos pero también junto a nuestra propuesta y a nuestra lista hemos sistemáticamente marcado el nombre de Botana y Botana y la 3 de Botana y siempre la 3 de Botana y Botana y Botana y Botana y Botana que fue el que nos enseñó el que nos mostró cómo es a la manera de Cerro Largo la parrilla el medio tanque el carnaval el fútbol las calchitas el estar al lado de todas esas cosas y también nos enseñó que el partido en Cerro Largo lo sacamos juntos o no sale así que este partido señores lo sacamos juntos o no sale y va a salir y va a salir claro que va a salir que estamos todos estamos todos respaldando a Cerro en cada en cada rincón hemos llevado el mensaje de este hombre en cada rincón hemos transmitido lo que es Sergio Botana y lo que es nuestra lista 3 así que como dijo como dijo Wilson cuando yo no esté no se peleen militen 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 a militar a militar a militar a militar compañeros y ojalá y así va a ser el 30 de junio va a ser una danza de banderas de la 3 por todo Cerro Largo recorriendo con cada una de nuestras listas. Y no sé, y no sé qué lugar nos va a tocar. Eso lo dirá la gente el 30. Pero sí les puedo decir que en esta agrupación hay unos soldados de hierro y que no aflojan ni abajo del agua. Y donde haya que estar, vamos a estar. Y que Botana va a ser, si Dios quiere, el senador de la República. Sí, pero Botana va a ser, sobre todo, el senador de Cerro Largo. El senador nuestro. El que va a estar con nosotros como siempre, con la espalda ancha y los brazos para dar. ¡A militar! ¡Viva la 3! ¡Viva el Partido Nacional! ¡Viva Sergio Botana! ¡Viva la 3.000! ¡Gracias! ¡Vamos a votar! ¡En 30 todos a ganar!